En los últimos días se han arraigado las divisiones en los partidos tradicionales, entre los que se destaca el reformista que posee dos presidentes y el partido revolucionario moderno que en esta ciudad se ha dividido luego de que una de sus figuras principales, Siquio NG de la Rosa, junto a otros, regresaran al PRD, este último ligado al gobierno de turno. A pesar de este escenario, el dirigente político de Alianza País, Juan Tavares, se muestra optimista para sacar del poder al PLD en el 2020. Bueno, tú sabes que la política no es una actividad mecánica, porque la política es una ciencia. Entonces, lo que en un determinado momento las circunstancias pudieran aparecer, hacerlo parecer como que es una verdad incontrastable, la misma dinámica de la historia y de la vida cotidiana en su discutir, hace que lo que tú tienes muy lejos, de repente se acerque, de manera hasta sorprendente para ti y para la gente que como nosotros, desde este partido, que es la expresión nítida de los pensamientos tanto político como ético del duartismo. Para nosotros, que vemos la historia y vemos el accionar en política desde una visión optimista, los días, aún con eso que tú estableces, del pledeísmo corrupto, están contados en la República Dominicana. Recordamos que el presidente de Alianza País ha propuesto un frente contra el actual gobierno, pero hasta la fecha no se conoce de ninguna unión. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.